Pymes, Perú. Núcleos de uniformes escolares en el cual yo participo y buzos, ya el día de hoy están terminando las inscripciones. Tengo entendido que entre los dos núcleos debemos pasar aproximadamente los 1.200, 1.500, de repente un poco más de talleres que se han inscrito. Sé que los otros núcleos ya deben recién lanzar y posteriormente ellos arrancarán. En el caso de uniformes en el cual yo participo, esta semana ya terminamos, la próxima semana va a ser evaluación de todas las MIPES que se presentan para que en el planning que tenemos, por lo menos en mayo, el 10 de mayo, arranquemos ya la producción. De acuerdo a la norma, es mayo la fecha, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Claro que ha habido atrasos unos directos y otros, pero la cosa acá se trata de apurar, porque lo que sí se ha quedado y en el núcleo que yo participo, decimos de que si hay que regalar, estamos regalando a nuestros compatriotas y hay que regalarles una prenda buena, hay que regalarles una prenda bien hecha. Si estamos utilizando material de calidad, tampoco que la MIPES, yo encuentro en este programa, que es el programa, la base para la asociatividad productiva. Y esa es mi lucha constantemente para que el gobierno lo entienda, porque hay que tener acá en cuenta, Rómulo, en el núcleo en el que yo participo, estarán confeccionando un promedio de 700 talleres. 700 talleres, empezar a separar a los mejores, consorciar a los mejores, ver el mejor tiempo de cada uno en la operación, ver por qué en Cusco de repente cerrar una camisa es más rápido que en Chiclave. Entonces, esas son las experiencias que yo tengo en mente y saldré contento cuando las pueda encontrar. He visto tus comunicaciones a nivel nacional por el internet invitando a que participen. ¿Tienes los indicadores de qué regiones, empresarios de qué regiones están participando? Sí, te puedo decir, Rómulo, que el mercado se mueve en 100%, casi el 80% en tejido de punto y un 20% en plano. Por lo que he podido ver cifras últimas, hay una muy buena convocatoria en uniformes escolares, pero el dato que también te puedo dar de que Puno va a batir récord en inscripción de empresa, Huancayo va a batir récord y hay casi la totalidad de los departamentos que están participando en esto. Yo, como tú bien dices, llegué vía internet a empresarios, amigos, amigos también de gremios, y decirles que participen y que por lo menos que este sea un proyecto que está dado, que nos una. Y eso sí también te puedo decir, ya los oídos me duelen porque ninguna llamada que me llame de un pyme así sea de Cajamarca, Chiclayo, Huancayo, mi satisfacción es de que a todos ellos, estoy hablando con ellos, todos ellos, tengo el gusto de comunicarme y todos ellos transmito yo mis experiencias en el sector confecciones. Creo que eso ha sido un punto importante de ver esta fluencia de talleres. Perfecto. Superados los impases que se dieron en algún momento dentro del Ministerio de la Producción. Claro, yo pienso que el Estado, como acá mismo en este evento hablamos de innovación, creo que el Estado no debe perder el tiempo en que si fulano envió, mingano envió, si una persona sea representante de un gremio o empresario que tenga algunos problemas delintivos, está el Ministerio, las entidades afines que tendrán que tomar sus medidas. Pero en una elección siempre el que pierde va a objetar. Pero yo no he tomado caso, sé que ha habido muchos impases en núcleos, en otros núcleos, pero creo que... Superado. Superado. Este es un problema productivo y nos van a medir por la productividad, porque ¿qué va a pasar? Si los gremios mismos se atacan entre los mismos gremios, en los mismos gremios, ¿qué va a suceder? Que el gobierno va a decir, este programa no funciona, y ¿saben qué? Nosotros tenemos niños pobres, nosotros tenemos escolares que no tienen un sol para sus uniformes. Hagamos uniformes, no lo hagamos en las pibes, hagámoslos en otras empresas. Finalmente, su opinión sobre la nueva ley, el proyecto de ley, perdón, el proyecto de ley en debate sobre la empresa inclusiva y el proyecto de ley sobre los parques industriales tecnoecológicos. Y claro, me gustaría también nos dé la apreciación sobre la institucionalidad. Ayer, APEMIPE hizo un evento, hoy día estamos en otro evento, son otros públicos, esta semana que viene hay otro evento, es decir, hay muchos eventos y creo que ahí hay un punto que deberíamos tomar muy en cuenta para la institucionalidad. Yo siempre comparto y voy a compartir y voy a decirlo que personas como tú, Rómulo, están sobre todo dedicados a que se den medidas productivas, a que se den cosas que funcionen. Sobre el caso de los parques industriales, el congresista Ángel Neira me ha hecho llegar la información, yo creo totalmente en su idea de los parques innovadores con tecnológicos, protegiendo el medio ambiente, porque hoy en día no hay que ver que la mejor empresa es la que vende más, sino es la empresa que menos contamina. En ese punto estoy de acuerdo y nosotros un grupo de empresarios del gremio en el cual formamos parte, tenemos también trabajado un proyecto que vamos a hacerlo llegar y que se haga realidad, pero parques industriales que sean no traficados de terreno, sino parques industriales que produzcan, que generen mano de obra y que generen productos, que produzcan productos de calidad. Respecto a la institucionalidad, es importante, pero creo que acá el Estado no ha encontrado la fórmula cómo fortalecer la institucionalidad. Según el censo que hizo INEI, que el Ministerio hizo llegar a los gremios, yo encuentro que el 5.6 a nivel nacional solamente cree en los gremios en la asociatividad. Eso es en Lima como promedio general, pero en el norte, entre Trujillo y Chiclayo, esto se va a 14%, significa que ahí hay gente que mejor cree. Entonces el gobierno pienso que tiene que primeramente hacer un balance de lo que hizo, está mal hecho, o las personas que aplicaron esa medida están malas, porque no es posible que hoy en día recién reconozcan a la asociatividad como el factor importante para la productividad y todo. Recién no es reconocido, y yo sé personas como tú, como Ángel, como muchas personas, ya se ha hablado de ese tema. Entonces creo que acá también el gobierno tiene que ver que las pymes no son aquellos gremios que van y pitean, que dicen, como ellos perdieron, hay que atacar al que ganó. Sino que también vean la parte cualitativa, el know-how de cada empresario, que vean lo que ha hecho, la parte cualitativa, qué es lo que ha hecho, cómo ha contribuido en su sector y que eso sea una medida de evaluación. Sobre la ley del MIP, sé que el día 30 hay una invitación para revisar esto, yo voy a defender todo lo que sea la productividad, la capacitación, la asociatividad productiva en el sector pyme. Entonces todo lo que tenga que ver con eso voy a coincidir y revisaremos bien la ley, y creo personas como tú que son muy, muy, este, conozco muy bien ese sector, llegaremos a que la pyme sea considerada, somos el vacío de la economía, y si en la MIP, en la pyme, como se le llame, hay un empresario que reúna las cualidades para poder guiarnos, ¿por qué no ser un Moisés? Que sea un Moisés y que nos lleve a esa productividad, que nos lleve al camino correcto. Muchísimas gracias, Julio. Han sido las declaraciones del señor Julio Pardavé, muy precisos sobre el tema de las compras estatales, los dos proyectos de ley en debate y la institucionalidad. No hay nada que descubrir, simplemente hay que sumar, sumar propuestas, sumar conocimiento, sumar experiencia, sumar voluntades.